Llegamos los caminos Tropecé con tu alma y me rendí Me he vuelto adicto a ti, se lo debo al destino Una noche en otra vida para merecerte tomaré tu mano Y la estrecharé fuerte en oración al cielo Te diré nunca y a jamás perderte Estoy descendida, la que me notiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerzas cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Me enamoré, eso me garantizo Ya sé mi corazón, ya saleré de prisa Estoy muy grande y eso nunca he rendido En ese laberinto que encierro tu piel Cuando ves a tus labios puedo comprobar Que en serio existe un dios No cabe dudar pues que me mandó Por ángeles y balas para que lo nombrara La niña de mis sueños Es tu dulce mirada, la que me notiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerzas cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Te enamoré, eso me garantizo Ya sé mi corazón, ya saleré de prisa Pues por tu gran belleza que trae rendido En ese laberinto que encierra tu piel Cuando ves a tus labios puedo comprobar Que en serio existe un dios No cabe dudar pues que me mandó Un ángel ya sin alas para que lo nombrara La niña de mis sueños